Realmente necesitamos, ahora sí que muy contentos, veníamos con una expectativa diferente. Realmente, yo en la persona no sabía que venía, pero sí ya me encontré a más de mis compañeros que tenían problemas con sus demandas, con sus becas, que nos habían pagado, que hubo ahí cosas que nos previnieron tener lo que merecían y ahora que nos reciban con eso de que no necesitan de sus demandas para que se les cumpla todo, ya nos dan el proceso, lo que va a pasar al momento de que el juez dictamine a favor de los deportistas, a favor de todos nosotros, que ya no va a haber una revisión, ya no va a haber una, como lo comentaba el sugerente, una información del amparo de la demanda, entonces ya para dejarnos más tranquilos y seguir adelante con lo que realmente nos importa, que es hacer nuestro deporte. Pues yo ya no tengo ningún tema, se me paga y listo, pero sí que a lo que viene, empezaremos el ciclo y con todo. ¿Y la beca mensual se les va a regresar? ¿Ya no van a tener problema con eso? ¿Ya se les va a reintegrar la beca mensual? Sí, obviamente, pues también es el proceso, yo también ya hice ese proceso de solicitud, es el proceso normal, habitual, tú solicitas tu beca, los analistas dan la determinación de cuánto te toca de beca y te dan tu beca ya normal. En el caso de los que demandaron y obviamente ganaron las demandas, pues que se va a pagar las cantidades que se demandaron y lo que te corresponde según los resultados que obtuviste, a partir de la fecha demandada y si tuviste tanto mundial, panamericanos, juegos olímpicos, etc., pues lo desglosan lo que te toca y pues lo que te toca. Y en la parte de los que demandaron y no ganaron, pues ahí ya es otra historia. Pues no, o sea, al final de cuentas cada quien hizo el proceso como creyó que era más conveniente, ¿no? También este proceso de la demanda pues no es un proceso de ahorita, o sea, fue un proceso que yo ya empecé desde el 2023, entonces la decisión se tomó desde el 2023 al final de cuentas y hubo gente que decidió no demandar y pues ahora sí que uno no puede adivinar qué va a pasar en el futuro. Fortunadamente pues ahorita también los que no demandaron cuentan con sus becas y pues los que demandaron pues en mi caso ya voy a contar con ella, entonces creo que es lo importante que cada quien cuente con los apuistas. En comunicación pues desde que tomaron pues ahora sí que el cargo y pues ahora sí que tanto el director Romel Pacheco, ahora también Yair pues es el director del Senar, entonces los conozco desde siempre, entonces pues sé que hasta eso pues si algo no se puede, pues también me van a decir, sabes que pues no, no se puede, ¿no? En este caso pues creo que hay esa confianza y esa comunicación de que si algo no se puede pues si me van a decir, sabes que pues no lo puedo hacer. Y mientras todo se pueda pues creo que habrá esta disposición de poder ayudar, de poder ver por lo mejor también para nosotros, entonces también en esa parte me siento tranquilo de que siempre habrá una buena comunicación. Gracias.